¡Valentín! ¡Uso, garruzo, uso! ¡Uso, garruzo, uso! ¡Uso, garruzo, uso! ¡Uso, garruzo, uso! Oye, ¿cómo les parece a todos ustedes el collón gringo, oye? Collón gringo aquí en Colombia y violó a una peladita de cinco años los colombianos ¡Cámara de gas para el gringo, hijueputa ese! Oye, yo de cola pillé al gringo y le pegué su garnatá ¡Perro, hijueputa! ¡Parido! Al gringo no pillaron y lo llevaron directo para la cámara de gas para Bogotá Desde que llegaron a Bogotá que zamparon al gringo a la cámara de gas la cámara era un cuarto que no tenía techo el gringo desde que entró al cuarto y vaina y miró para arriba así y vio que no tenía techo el gringo dije ¡Ja, ja, ja! ¡Colombia está en nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué cama de gas para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡El gas salí por de arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y le conté este un negro ahí arriba y que salí por de arriba! ¡Ahí te va el primer cilindro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! y vamos pa'lante ¡Oye! ¿Cómo les parece a todos? ¡Oye! ¿Cómo les parece a todos ustedes? ¡Tremenda corrida oire! ¡Tremenda corrida de toro! en la plaza de Cartagena de Indias, estaba toreando César Rincón, ya la plaza estaba paqueadita, ya no le cabía más un alma, en un balcón sale un corroncho y que, ¡Ole! 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 Y sale un tipo de oradaigre, ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole ya! ¡Si te or firefighto, ¡tanto intentionally! El corroncho y que, ¡Tú no te an cima! Yo estoy llamando al Primo hermano Mío. ¡Ole, ¡Ole! Oye, dame un balandillo Oye, ¿cómo les parece a todos ustedes? Coyó el novio, oye, coyó el novio Y le pegó un beso a la novia La pelado, te llené la boca mierda Coyó el novio, prendió un cigarrillo Y se lo fumó El novio la volvió a besar La pelado, uuuhu Ahora te llené la mierda, ¿qué es más? ¿Cómo les parece a todos ustedes? Y se monta un ratero, oye Se monta un ratero en un bus A atracar con una jeringa El ratero es el que se monta Porque es quieto todo el mundo El que no me dé la plata, redoy todo lo que yo le inyecto al sida, hijo de puta Ay, el sida Ay, no, no, no En el bus hay un corroncho Y el corroncho, que mierda Yo no voy a darte nada No me dame nada, corroncho Ahora te inyecto el SIDA Dale inyecto el corroncho La perro, como yo hice bajo La gente que va en el buido Oye, corroncho, ponte pila, marica No es que te inyectaron el SIDA Y el corroncho, y qué Mierda Y yo estoy protegido Mirenme, mirenme Yo tengo el condón puesto Bien, vamos Para adelante, y vamos Para adelante Oye, como les parece a todos Ustedes tremenda en esa edad Oye, tremenda en esa edad Que tenía el peladito con el Foco, es decir Con el bombillo Eso era que lo prendía Y lo apagaba Y lo prendía Lo apagaba Y lo apagaba Y lo apagaba Y sale el papá Y que, oye, ¿y qué? Piensa quemar fuego, ¿o qué? Y que, papi Es que yo lo quiero sacar prendido Tres, dos, uno Oye, no, si, de nuevo Con ustedes El popular El cerro Oye, dios, no, en pleno bus Ventanilla cerrada y todo Porque estaba pegando tremendo pago de aguacero Y la gente Y la gente Ese que ese peo Como que come el perro muerto, vale Sale otro Pues puta, culo El peo amargo, vale Se para tremendo El negro así Que no, hola Ojalá ese que ese peo diga Yo fui Pa' partirle el chiquito así Y se para un marique Que yo no voy a ir al perro Me hago responsable ese peo Oye, vamos pa' antes Y vamos pa' antes Oye, ¿cómo les parece a todos ustedes? Y había un tipo, oye Había un tipo Que sí bebía Coca-Cola En la mañana Es Coca-Cola Al mediodía Es Coca-Cola En la tarde Es Coca-Cola En la noche Coca-Cola Antes de acostarse Coca-Cola De almohada Tenía una caja De Coca-Cola Al día siguiente Salió A echar Una Cagada Cuando se agachó Salió el trasero Y que Siempre Coca-Cola Oye Vamos pa' antes 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 a calle 30, el mandé que llevó a la carnicería y que, oye compadre, a como tiene la libra de ubre esa ve, cuando el dueño de la carnicería miró así, cogió el tipo y derrubó un corazón de la mesa y lo encadetó, cuando el dueño de la carnicería vuelve a mi deque a dormir y que yo regreso ahora, oye, voy a comprar una yuguita allá en la esquina, yo vengo enseguida, espera a mi ahí, el man se llevó el corazón, desde que llegó a la casa y que pida a mi a prepárenme el corazón ese, lo acabé de comprar ahora mismo allá en el centro, cuando la mujer comienza a preparar el corazón, a la casa del man llegan los testigos de Jobá, esos tipos que andan con la biblia aquí en el brazo, pan, 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 cuando el tipo abre la puerta, sale el testigo de Jobá y que, pa que le entregue su corazón al señor, mi hermano, que, ¿cuál corazón?, ¿cuál corazón?, ¿usted me vio, perro hijo de punta?, ¿usted me vio?